Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, según de qué país se encuentren en este momento. Quiero dar hoy una gran noticia porque vamos a tener una presentación muy especial. Por eso que esta grabación la vamos a duplicar muchísimo porque tenemos un premio, tenemos ahí una explicación que queremos dar para que vean el potencial de nuestro Smart Contract. Y por eso que sé que va a ser un premio porque vais a duplicar de forma increíble. Ya se está revolucionando porque la aceptación es muy alta, pero además vamos a daros un incentivo para que podáis duplicar de forma expotencial este gran negocio. Bueno, sobre todo primero quiero presentarme, me llamo Silvia Frans, la directora de esta gran comunidad llamada Socia y les voy a compartir pantalla porque quiero que vean quiénes somos, qué es Socia y voy a ser un poquito breve porque hay mucho que decir de nuestra gran comunidad. Pero es importante que tengáis en esta grabación de hoy lo que nos va a explicar nuestro embajador Cristian Fernández y nuestro director de expansión Esteban Ricardo. Aquí tenemos el corporativo que podemos ver quiénes somos, quiénes estamos en esta comunidad, los fundadores, quién ha creado esta idea en programación, el director, quienes componemos todo este ecosistema que estamos creando para toda la comunidad y gracias a los embajadores, a un equipo que hay detrás, que son muchos los que están trabajando para hacer que esto sea algo único y grande en el mercado. Bien, pues como podéis observar, aquí además los emojis que tenemos muy divertidos que han puesto nuestro equipo para hacerlo también divertido. Tenemos a Juan Damón, que es nuestro SEO, ya 20 años en el Network Marketing, ha sido pues ya también anteriormente tres años SEO de plataforma financiera de Forex, ya 20 años que ha estado pues con Tommy Robbins haciendo cursos de crecimiento personal con los mejores y lo cierto que me encanta como persona, como profesional, porque su potencial, todos los cursos y todos los entrenamientos que nos da son espectaculares y te aconsejo que veas cualquier curso, cualquier entrenamiento y vas a poder ver el potencial que tiene el material de información que estamos dando y que gracias a él le da mucho valor a esta comunidad. Yo estoy aprendiendo muchísimo de él, me he enseñado muchas cosas en muy poco tiempo, así que os animo a que lo hagáis. Aquí tenemos a Joani Cubillos, nuestro gran programador y jefe de equipo de programación que sinceramente lo está haciendo de forma espectacular todo el equipo de programación. Un reto, hacer este smart contract que tenemos único en el mercado y os van a explicar el porqué. Y Esteban Ricardo, nuestro SEO de expansión que ya nos conocemos hace muchísimos años y bueno pues qué deciros de Esteban Ricardo, soy su fan número uno porque me encanta como le explica, lleva 20 años trabajando solo como networker, o sea, sí o sí en esta industria se la conoce al dedillo y también lleva pues más de 9-10 años en sistemas financieros, por lo tanto expertos en esta materia. Y bueno, ya me despedía y una servidora, yo Silvia Franz, que esté como directora de experiencia de usuario que en mi trabajo es poder trasladar pues esos pequeños detalles o grandes que se tienen que ir mejorando y que pues la red me va comunicando y vamos haciendo que la experiencia de usuario sea cada vez mucho mejor. Así que todos los aportes que tengáis estamos abiertos, la cuestión que nosotros siempre queremos ese feedback para poder mejorar y tener, cómo no, la mejor comunidad del mundo. Tenemos nuestros embajadores, súper importantes los pilares de los embajadores porque son los que ellos como líderes llevan muchos años en esta industria, están dando la cara por esta comunidad, como podéis ver pues son de diferentes países, van pues introduciéndose más líderes que llevan carrera y como podéis ver son líderes que han estado pues 15-20 años o a lo mejor no tantos años también como Cristian Fernández, pero que tienen una experiencia que son megacracks del multinivel y que en tres años igual de carrera han hecho redes de más de 10.000 o 15.000 personas e incluso de 150 personas que conozco aquí, líderes que llevan muchísimo tiempo, como Jerón Cazao, que es mi hermano y estamos juntos desde hace 12 años trabajando en Network Marketing y 7 años en sistemas financieros. Así que bueno, podéis ver, tenemos una cartelera espectacular, Luis Santiago de México, Luis Parra de Colombia, Ángel Padilla de Estados Unidos, Cristian Fernández que está con nosotros esta noche, embajador de España, César Ramón, embajador de Perú, Jerón Cazón que ya lo ha nombrado de Francia, Iván Ivanov de Bulgaria. Bueno, así que si hay algún líder con un potencial que quiera ocupar este espacio, estás en el momento adecuado en el que estamos ahora, bueno, pues cada vez creciendo más el equipo y expandiéndonos mucho más. Solo hace cinco meses que tengamos esta comunidad. Y cómo no, darle las gracias al equipo de desarrollo que tenemos un equipo grandísimo que están trabajando 24-4 porque la verdad que en el chat siempre están contestando a todas horas. Me gusta la experiencia, el feedback que recibo de la gente diciéndome me ha encantado porque siempre que he tenido una duda me he ido al soporte, en el chat lo vais a ver aquí y vais a poder, enseguida poder contactar y decirle alguna duda que tengáis. Ponéis aquí el chat y vais a ver incluso los horarios en los que están conectados, ¿no? Que eso es muy importante, la atención al cliente. Bien, aquí tenemos cursos, muchos cursos que damos de valor, todo esto es gratuito, puedes registrarte en la red social, ver estos cursos y dirás, guau, ¿y de forma gratuita? Pues sí, lo puedes hacer de forma gratuita porque nuestro interés es que veas que somos profesionales, que somos gente con muchísima experiencia y que te damos mucha información de valor para que veas que podemos transformar vidas. Podemos hacer que tanto en tu mentalidad financiera como crecimiento personal puedas exponenciar, digamos, y ya poder diversificar de diferentes formas y sobre todo cada vez pues estar más adentro a las tendencias. Los sistemas financieros, la tecnología va muy rápido, todos son tendencias, si te pasó la tendencia del Bitcoin y del Ethereum, no te pierdas la información de la tendencia de ahora, que están con las DeFi, que ya os digo que nuestra DeFi es la guindilla de nuestro gran pastel, que todos los que estéis en Benevets vais a poder comprar nuestra DeFi antes de que se haga el mercado por un precio excepcional, así que la información nos la van a dar a continuación, pero deciros que vais a tener Criptoacademia, donde nos van a dar señales, donde ya estamos dando entrenamientos y trading y demás. Todos los entrenamientos quedan guardados y tú lo puedes ver en tu tiempo, o sea, esto depende de ti, el crecimiento que tú te enfoques y quieras invertir, porque al fin y al cabo es tu tiempo. Bueno, aquí tenemos los eventos, súper importante. ¿Cuándo son los entrenamientos? ¿Cuándo son los eventos? Lo tenemos muy bien organizado. Vamos a poder verlo desde aquí y además entrar en los Zoom directamente, por lo tanto, si quieres que las personas con las que les invitas al negocio vean esos entrenamientos o estén en las conferencias, puedes entrar directamente, vamos a poner aquí mismo, para que podáis ver ya todo el trabajo que está haciendo nuestro equipo de tenerlo todo muy bien organizado. Bien, aquí te está diciendo pues la Criptoacademia, análisis de proyectos y creación, el portafolio es el 8 de abril, aquí tenemos en cuánto tiempo, días y minutos y horas, ingresar al Zoom en vuestro horario, según dónde os encontréis, y pues directamente vais a poder compartir este entrenamiento. Por eso que digo que es muy interesante que os veáis el calendario. Bien, negocios, aquí tenemos BNBs, donde vamos a poder entrar y en el momento que entramos por aquí vamos a entrar en nuestro embudo de marketing. Tenemos un embudo de marketing, una herramienta súper potente que va a ayudar también a que crezca dentro del negocio y que con un simple vídeo pues ya se haga una introducción de qué se trata nuestro smart contract, nuestro contrato inteligente y aquí pues una vez que has visto el vídeo, que no lo voy a poner para no usar todo este tiempo, pero espectacular, podéis ver además que lo tenéis en diferentes idiomas compartiendo este enlace, si es en inglés o en francés, en español, en portugués, lo podéis mandar y luego tenemos dentro pues la presentación más larga. Una vez que han visto el vídeo, nos vamos a la presentación y ahí pues van a ver ya una presentación más completa. Lo importante es que os registréis gratis en vuestra red social, pensar que es vuestra tienda y nada, que tengáis muy en cuenta que vuestro perfil es donde la gente va a ir, una vez que se quiera registrar contigo va a saber quién eres tú, entonces tienes que poner tus datos, tienes que rellenar todo tu perfil para que automáticamente tu embudo de marketing ya esté listo y preparado para que se registren contigo. Así que tienes que añadir todos los detalles en el perfil. Va un poquito lento el internet. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que estamos automatizando todo y esto, aunque no sepamos el valor que tiene, os aseguro que vale muchísimo dinero. Yo llevo mucho tiempo en Evo Marketing, 17 años y tener todas estas herramientas que te las den así tan fácil sin haber metido ni un céntimo en el negocio, pues increíble. Somos una comunidad, el lema de hacer este negocio como comunidad es nunca más vas a tener que empezar desde cero. Eso es importante. Pero además, con los sistemas financieros y unidades de negocio que estamos creando, nunca se van a llevar el dinero nadie porque todos los sistemas que estamos trabajando, el dinero o lo tienes tú, como el copy trading, que también puedes acceder a trabajar con Forex o con el contrato inteligente que nadie se puede llevar el dinero porque el contrato va ligado a la blockchain de Binance y ahí vais a ver que una vez que está todo editado el contrato se cierra con un candado y nadie se puede llevar tu dinero. Esto es wow, mega espectacular. Es una de las razones más importantes del por qué decidí estar aquí porque las empresas desaparecen, muchas desaparecen con el dinero pero la comunidad queda para siempre. Nadie se puede llevar tu dinero, por lo tanto, eso es una tranquilidad de que todos sabemos que está auditado en tiempo real y la blockchain es inalterable. Este es mi perfil. Como veis, ya voy poniendo aquí información. Vosotros tenéis que hacer lo mismo porque la gente va a venir y va a querer ver información sobre ti y sobre lo que estás poniendo. Así que nada, os digo que lo hagáis porque esto es vuestra tienda y es donde la gente os va a seguir. Hace muy poquito que hemos lanzado nuestra red social pero estamos ahí pues ya haciendo que mucha gente entre y ya empiece a tener resultados. Tenemos la criptotarjeta, muy importante porque ganamos dinero con criptomonedas y ahora cómo lo vamos a sacar en dinero fiat y vamos a gastar ese dinero que nos estamos ganando. Pues tenemos una tarjeta espectacular, te la explica aquí en un vídeo muy breve. Vas a poder aquí obtenerla, te va a hablar más de las ventajas que tenemos aquí con detalle, donde te vas a poder verlo. Ya vas a poder entrar y tú fijarte en todos los detalles pero te voy a decir que con esta citotarjeta vas a poder ser libre, vas a poder pagar de una sola vez hasta 50.000 dólares de una sola compra así que vas a poder comprar igual un coche de un solo tarjetazo, imagínate. O una casa incluso pasándola dos o tres veces. Imaginaros el potencial de tener una criptotarjeta como esta del segundo banco más importante de México, el Banco Banorte y además puedes sacar hasta 2.500 dólares al día. Así que nada, os animo a que os la saquéis. Además, por 110 dólares tenéis 5 años esta tarjeta activa. Os animo a que la compréis cuanto antes y así no tengáis ningún problema de qué hago ahora con las criptomonedas, si tengo que pagar en cualquier establecimiento, etc. Pues nada más, quiero dejar de compartir ahora y poder darle el micrófono a nuestro embajador a Cristian Fernández y que nos presente Benevets. Hola, hola. Hola a todos. Muchísimas gracias por tu presentación, Silvia. Súper claro, como siempre. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, me presento. Soy Cristian de Madrid. Tengo 32 años. Llevo emprendiendo solamente dos años. Y la verdad que la gente me dice ¿Cómo en dos años has tenido estos resultados? Bueno, es simple. Lo defino en tres cosas. En apalancamiento, visión y ser avispado. Y coger proyectos como nos está presentando Silvia en el momento indicado. Entonces, bueno, dentro del mundo cripto llevo un año y dos meses. Y realmente en este año y dos meses he aprendido muchísimo. Cada vez se gana más porque ya sabes que las criptos es el mercado número uno del mundo que más rentabilidad tiene. O sea, es que ahora mismo, mientras yo me pongo los zapatos de las personas que veo afuera y veo pasando penurias y digo, madre mía, si la gente supiese la nueva economía y se lo digo y encima se lo dice si como están tan negativizados por la televisión por lo que pasa ahí fuera que no abren su mente. Pero nuestra labor como seres humanos es que la gente abre la mente y vea la posibilidad que tenemos aquí. Entonces, bueno, en este año y dos meses sobre todo hace ocho meses llevaba buscando una plataforma que realmente, hablando de Clare pronto no fuese una estafa. Y como todos los que estamos aquí os ofrecerán de todo, ¿correcto? Entonces, cuando nos ofrecen de todo ya uno se vuelve experto cuando se pierde muchas veces porque aquí en las inversiones se gana y se pierde. Eso tenerlo claro. El dinero no viene del cielo. Sí, aquí es más fácil que en otros sitios. Siempre se tienen en cuenta cuatro factores que siempre son importantes dentro del ámbito que es primero saber quién es el CEO y sus antecedentes. El CEO es nada más y nada menos que Juan Ramón que está certificado por Tony Robbins, John Maxwell, un montón de coaches súper famosos. Silvia Franz, lleva más de 20 años en network marketing. Yo la conocí como intermediario en Bitcoin, en bloques de grandes masas. Estamos hoy con gobiernos, se dedica moviendo de intermediario y le presenté el negocio. Le gustó bastante por la transparencia. Esteban Ricardo también otros 20 años de network marketing. Entonces hay mucho, mucho, mucho que aprender porque yo siempre digo que no sabemos lo que no sabemos. O sea, no tenemos ni idea de nada porque el mundo es tan grande, el mundo cripto, el mundo cripto es tan grande que es imposible saberlo todo. ¿Sabes? Como si me dices, ¿cómo funciona el Zoom? ¿Sabes qué funciona? Te conoces si funciona, ¿no? Pues con el mundo cripto lo que vais a ver ahora es lo mismo. Bueno, el tercer punto más importante es ver realmente de dónde viene el dinero. Que eso no lo enseña ninguna empresa porque te dice, no, hacen trade, hago trader, hago trading, bueno, enséñamelo, ¿no? Tus operaciones, dame ocho meses de historial para verlo. No hago staking, enséñamelo. No hago X, enséñamelo. Entonces, cuando a mí me enseñaron esta empresa que realmente podía ver de dónde venía el dinero y la transparencia de la blockchain, que es inhaqueable, que ahora os cuento sobre ella, la verdad me enamoré, ¿no? Y hay un futuro prometedor y más ahora cuando llegamos en este proyecto, no sé, 10, 15 días contando Semana Santa y es brutal para las personas que toman decisión y son avispados, que es una de las claves que veo totalmente para este proyecto. Entonces, os voy a compartir pantalla para explicaros nuestro fondo de inversión. Un momento. Bueno, antes que eso, os voy a hacer tres preguntas, ¿vale? Que no la pongáis en el chat, que ahora es para vosotros, pero la primera es ¿cuál es vuestra capacidad de aprender? Borrando la mente. La primera. Y la segunda es ¿cuál es vuestra capacidad, vuestra voluntad de aceptar el cambio que viene? Porque la vida son cambios o te adaptas o amor. Entonces, en una escala del 1 al 10, ¿cuál es tu tu número que te pones en la capacidad de aprender y en la voluntad de aceptar el cambio? ¿Vale? Entonces, aquí vas a ser, ahora mismo estáis todos espectadores, pero vosotros estáis espectadores o ser protagonistas. Voy a compartir pantalla. Vale. PDF. PDF. Benevex. Bueno, ya solo el logotipo, nada más verlo, me enamoró al principio. Let's go to the top. ¿Qué es Benevex? Es un fondo de inversor, de inversión, descentralizado. ¿Qué es descentralizado? La palabra descentralizado que está fuera del gobierno, del estado y es solamente de las personas. ¿Vale? Nadie puede echar mano y eso es lo que más nos gusta, que nadie puede echar mano de nuestro dinero. Está abajo un smart contract que es un contrato inteligente en el cual es un código digital que se utiliza para ejecutar acuerdos entre dos o más partes sin necesidad de intermediarios. La falta de intermediarios lo convierte en un concepto asombroso ya que funciona automáticamente. Bueno, antes de continuar deciros que para el final hoy hay sorpresa porque vamos a mostrar un Excel brutal de tu propia inversión que la verdad que me ha dejado perplejo y las personas que lo ven tan bien así que quédalos hasta el final sin falta. Un smart contract es autónomo, seguro, preciso, veloz, eficiente, sin costos, incorruptible como la blockchain no se puede manipular. Y este está en la Binance Smart Chain que es su propia blockchain. Igual que Ethereum, igual que Bitcoin tiene su propia blockchain, Ethereum también, pues Binance tiene su propia blockchain. ¿Qué es Binance? Es la plataforma de intercambio de criptomonedas que lleva desde 2018 y es, bueno, desde 2018 es considerada la plataforma de intercambio con mayor volumen comercial, con más capitalización, mueve muchísimo dinero y acaba de hacer una blockchain propia que se llama Binance Smart Chain en el cual la moneda Ethereum, que es la segunda moneda, se está pasando a la blockchain de Binance porque es la mejor. Entonces nosotros tenemos el contrato y nuestro dinero nada más y nada menos en la blockchain de Binance. Entonces es algo brutal. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Adquirir, nosotros entramos con BUCD. ¿Qué es BUCD? Es una moneda dolarizada que ni se mueve ni se baja. ¿Por qué? Porque eso hace al fondo de inversión súper estable, porque es de persona a persona el fondo de inversión. ¿Cómo se compra esta moneda? En Binance, en TrustWallet, en Consubit. Yo personalmente aconsejo a todo el mundo Binance porque es la número uno del mundo y así aprovecháis. ¿Vale? Ese es el paso número uno. Paso número dos sería entrar a BNBX a través de una billetera y poder acceder desde 30 dólares, 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, 10.000 dólares o hasta infinito. Por ejemplo, una persona quiere 30.000 dólares tendría que pinchar tres veces 100.000, 10.000. Tiene un seguro de tu primer depósito válido hasta diciembre de 2021 que vamos a ir alargando, del primer depósito. Luego ya nada. ¿Vale? Así que esa es la clave. ¿Cómo se distribuye este fondo? Contamos que BNBX tiene dos partes. Una es un fondo de inversión descentralizado, de persona a persona y productos que le inyectan liquidez que es de ahí donde viene el dinero principal. Aquí hablo del fondo de inversión, el 5% es de administración, o sea, que la gente, que el corporativo o los CEOs se lo quedan para, obviamente, para el trabajazo que han hecho pero sobre todo para brindarnos nuevos servicios y productos. 2% bono de liderazgo para premiar a los líderes que movemos esto que sin ellos no sería posible. 1% fondo de provisión y promociones que es el seguro, 10% indicación directa y 82% es un pool general para, es una piscina en el cual el dinero se reparte totalmente equitativo pero por completo porque es que es súper equitativo y súper bien hecho matemáticamente. ¿Cómo funciona esto? Es un pago recurrente del 0,5 a 1% diario ¿vale? en tu back office luego hablamos de eso que hay confusión en el back office luego neto es otra cantidad que para eso os vamos a enseñar luego el Excel recibe un 0,5 1% diario hasta el 250% cuando llegas al 250% te lo puedes quedar o puedes volver a reinvertir por cada 50.000 aumenta de un 0,1 a un 1% que significa que cuanto más se le inyecte capital de la gente que coge los productos nuestras licencias más llega al 1% ahora por ejemplo ha estado en Semana Santa dando un 0,7% porque obviamente yo por lo menos he estado desconectando totalmente para volver ahora más fuerte que nunca y el rendimiento ha bajado a 0,7 pero ahora hemos vuelto a 0,1 aquí igual la condicional o sea imaginaros un fondo de inversión que se va moviendo la rentabilidad según las salidas y entradas de capital que haya es totalmente sostenible pero por muchísimos muchísimos años vale esto es para las personas que quieran que quieran que no quieran hacer negocio que no quieran referir os voy a explicar al final cómo ganar de vuestra propia inversión y de las personas que quieren referir y contárselo al mundo y hacer network marketing que es el negocio del siglo XXI y más con inversiones porque aquí ganamos todos no como con otros network marketing vale es el 10% es decir una persona entra con 1000 a ti te dan te dan 100 dólares la mitad 50 dólares y los otros 40 se te quedan retinidos que ahora os voy a contar del 40% el bono que más nos gusta es el residual es un bono de 15 niveles que da un 20% un 10 10 10 5 5 5 de qué depende esto al final os lo voy a contar vale pero un ejemplo claro es una persona mete 1000 dólares está ganando esa persona vamos a poner no es así vale pero 300 dólares 300 dólares pues por haber metido a esa persona él va a estar ganando 300 dólares pues tú vas a ganar el 20% de esos 300 dólares o sea es un ganar-ganar aquí es te esfuerzas y metes a todos tus amigos y de lo que ellos ganan continuamente tú ganas es totalmente un ganar-ganar y es totalmente equitativo esto está hecho este plan de conversación está hecho para que no vengan ballenas y no nos jodan hablando mal porque no se puede bajar de nivel y tenemos que esforzarnos nosotros según referamos y según nuestro liderazgo de bajar hasta tercer nivel cuarto nivel quinto nivel sexto nivel décimo nivel once nivel doce nivel según los candados si llegas a 30.000 dólares tienes 100 dólares o sea 30.000 dólares vas a ganar de facturación vas a ganar X cantidad y aparte 100 dólares si llegas a un millón vas a ganar llegas a esmeralda vas a llegar a 2.000 dólares ¿vale? que te dan de comisión pero cuando llegas a un millón aproximadamente se gana al mes de 15.000 a 40.000 residual ¿qué es residual? significa que el dinero trabaja para ti ¿para qué nosotros hacemos inversiones? para que el dinero trabaje para nosotros ¿nosotros para qué hacemos network marketing? para hacer una red enorme y que poder apalancarnos y de lo que ellos ganan nosotros ganar y tener un ingreso residual así está Crudeamond que es 6 millones bono de rangos bronce silver que ningún contrato inteligente lo tiene hasta ahora no se ha podido hacer nosotros somos los primeros y aquí es donde están las reglas para retirar tus comisiones del 100% de lo que os he contado antes el 50% va para vuestra billetera el 40% va para tu reserva siguiente de reinversión que ahí es donde está el interés compuesto cuando llegas al 250% entonces lo que os voy a enseñar ahora es una una táctica brutal que ayer terminó el excel y y bueno vais a alucinar que es cuando llegas al 250% tienes un interés compuesto ¿vale? el 3% de indicación directa del sponsor es decir de todo lo que haga vas a ganar el 3% si una persona está ganando 20.000 al mes de sus referidos y de su propia inversión tú vas a ganar el 3% de ahí está genial 3% fondo de previsión de seguro porque hay un seguro en la blockchain y 4% de bono de largo por rangos y antes de continuar os voy a enseñar la página la plataforma que ahora mismo tiene un fondo de 515.000 dólares una facturación de 700.000 dólares y tú entras aquí a la blockchain y aquí ves todas tus transacciones ¿se acuerda? antes cuando os he dicho que lo que más me importaba es de dónde venía el dinero y ver realmente los movimientos pues aquí ves todo puedes entrar verlo absolutamente todo ¿vale? lo más poderoso que hay aparte de que está auditado que que pone aquí que es lo que pone que está auditado y verificado por nada más y nada menos que Binance entonces no, no es que no me fío bueno si no te fías de mí fíate de Binance más más claro agua ¿no? aquí puedes ver el seguro también a ver el seguro así el seguro el seguro a ver el seguro bueno ahora mismo no ¿dónde era? bueno hay igual hay una entrada para entrar al smart contract que también ves ahí el seguro ahora mismo hay 10.000 más 16.000 de seguro ¿vale? entonces es un seguro que está el dinero ahí para el día de mañana si alguien no llega como es un fondo de inversión dentro de 3 años 6 años no llega a recuperar el dinero se le da de ese fondo su primera los que estamos ahora todos vamos a recuperar el dinero y vamos a ganar con creces que ahora os enseño entonces la clave de esto es que nadie pierda dinero ¿vale? y eso es lo que más me gusta del contrato la seguridad ok ¿cómo se accede? hemos dicho que el primer paso es comprar en Binance el BUSD el segundo paso es tener tu propia wallet te pagan en tu propia wallet que es como una wallet es como un Bizum es como un Bizum es una billetera electrónica que solo la tienes tú aquí no hay que dice no tienes que ni que poner tu DNI ni poner datos personales tuyos y la que aconsejamos es para el ordenador Binance Wallet ¿vale? que es súper fácil y para el móvil Shafepal Wallet son las mejores entonces estamos contando que primero compras en Binance que es la plataforma número del mundo que luego la pasas al a aquí a la wallet que nadie puede tocar tu dinero luego la pasas al fondo que nadie puede tocar que nadie puede coger tu dinero entonces la seguridad que nos da que nos brinda la empresa es brutal 5 poderosas razones bueno son 5 pero serían más de 40 Binance es un programa basado en una comunidad colorativa de persona a persona cuando recibes el 250% puedes volver a realizar un depósito la entrada mínima es de 30 dólares abierta para todos los países no se requiere de tener referidos para ganar una rentabilidad y con tu renovación del 250% le estamos inyectando capital todo el rato al contrato vale los productos ahora vienen los productos token y defi ¿qué es una defi? es un sistema bancario descentralizado o sea es como un banco pero del pueblo todo con préstamos todo lo mismo que hace un banco pero del pueblo y totalmente equitativo es el bitcoin del año 2020 2021 tenemos un token con un supply total de 21 millones a valor de un dólar y una defi en Binance Smart Chain los dos valor inicial de 2 dólares imaginaos que aquí suba a 100 dólares este defi vosotros invertís mil dólares 2 mil dólares es mucha pasta estamos hablando del ECR que os voy a enseñar pues aquí también se va a ganar mucha pasta hay variedad dentro para que podáis diversificar y podáis ganar con nosotros ¿vale? un supply total de 14 millones entonces dice nuestro token y defi aportan a fondo liquidez el 20% se va a inyectar al fondo para inyectar para dar rentabilidad al contrato así mismo un sistema de swap liquid pools id wallet aplicaciones NFTs farming y staking bueno aquí te dice el time limit aquí nos regalaron en el otro fondo que venimos muchísimas personas que pasamos a este que era 10 veces mejor este nos regalaron la iDraw del defi o sea lo que venimos de antes ya venimos con ventaja con ventaja las cosas como son aunque tenemos que tener paciencia en que salga febrero en marketing desarrollo del ecosistema de defi ya estamos ahí entre marzo y abril finalización mayor implementación en exchange descentralizados y descentralizados ¿ok? mi scroll está divertido socián como os ha explicado Silvia super bien es una comunidad el cual tiene una varios productos una cripto tarjeta que tú puedes pagar 50.000 de golpe sin pasar por por ninguna entidad ni nada totalmente descentralizado o incluso 100.000 al mes es muchísimo mejor que la tarjeta de Binance de Crypto.com y de todas simplemente porque es la más descentralizada embudos de venta como este ¿vale? junto a la social con una presentación de dos minutos otra de 11 minutos resumido y que te llevaría a la persona al whatsapp al telegram al facebook a las redes sociales que quieras poner te lo explica aquí todo resumido descargar pdf el pdf se descarga lo que estoy enseñando ahora te enseña cómo hacer todo paso a paso y es súper fácil o sea es súper fácil en masterclass en vivo tenemos un sistema de de entreno para para nuestros para nuestros socios de crecimiento personal financiero etcétera etcétera para que no solo os quedéis con las rentabilidades sino os quedéis con el aprendido porque lo más importante no es invertir dinero lo más importante es invertir en uno mismo si no invertís en uno mismo jamás vais a tener dinero eso tenemos tenerlo más claro agua y un copy trader también de forest que le indieta liquidez y cripto academia con señales vosotros estáis ganando mil al mes dos mil al mes tres mil al mes cinco mil diez mil al mes cien mil al mes doscientos mil al mes pero os están pagando en una moneda dolarizada criptomoneda BUSD ¿qué pasa si os dicen las mejores señales? y aparte de sacarle un 30% mensual un 10% mensual un 4% mensual le sacáis de de una cripto que os digamos un 100% un 20% un 10% un 500% eso es brutal ¿no? ¿y tú estás listo para subir a la cima? BNBX bueno ahora mismo viene ya el plato el plato fuerte quiero que me ayude a que la hagamos en conjunto Esteban y yo porque lleva lleva desde ayer hecho entonces os vamos a explicar ahora un Excel brutal para que veáis cómo ganar dinero Esteban ¿estás por aquí? aquí estamos Cristian ¿qué tal? muy buenas noches a todos muy buenas tardes también a los presentes bueno voy a presentar a Esteban Esteban es del corporativo director de expansión de Santiago de Chile lleva más de 20 años experiencia en redes y muchísimo conocimiento vale voy a compartir pantalla un segundo tenemos a César ¿qué te parece si César si está disponible pueda ser tu tu profesor y tú el alumno? vale a ver veamos tenemos al creador de esta maravilla que van a ver ahora vamos a ver si está disponible si es que está en su casita si nos puede ayudar si no no hay problema pero si ojalá pudiera estar César ¿cuál Esteban? Esteban estoy en el celular ah disculpa para la noche entonces si si genial no te preocupes dale César muchas gracias la clave de esto es que se queden con el concepto del Excel ¿sabes? de no explicarlo a fondo ya mandamos el vídeo para que lo vean a fondo pero simplemente que vean la la rentabilidad que da cómo ganan dinero y el concepto entonces vamos vamos por pasos solamente esto es el Excel o sea de lo que os hemos contado lo ha plasmado el pedazo de crack aquí o sea es brutal el trabajazo me enseñó a mí un Excel cómo lo hacía mes a mes mes a mes y lo ha puesto así de fácil solo es esta pantalla que voy a explicar cuadrito a cuadrito y totalmente mi admiración y mi respeto sobre él me quito el sombrero vale empezamos por este cuadrito por la izquierda hemos puesto que la primera cuenta es cuatro mil dólares vale inviertes cuatro mil y en tus en tus subcuentas te te refieres a ti mismo como si tuvieses tus referidos con cuentas de mil ¿qué significa? que en total tienes siete mil dólares vale ¿qué es el cuadrito este azul y este rosa? el tres por dos fijaros en el tres por dos el cuatro por dos significa el tres significa que la cuenta principal la de cuatro mil ha llegado tres veces a su doscientos cincuenta por ciento ¿por qué? porque aquí lo que lo que tenemos la clave es el interés compuesto cada vez que llegas al doscientos cincuenta entonces el mindset que hay que tener la mentalidad que hay que tener es llevar a nuestra primera cuenta a el doscientos cincuenta por ciento lo antes posible ¿cómo llevamos a la cuenta al máximo exponente? al doscientos cincuenta por ciento el máximo número de veces tenemos dos opciones o bien metiendo sus cuentas de nuestro propio dinero como en este ejemplo o mejor aún contándoselo al mundo y metiendo directos o sea si con tres inversiones en la primera y segunda y dos en las en las de mil se consiguen veintitrés mil dólares en quinientos días que son dieciséis meses dando el ejemplo ahora vamos con ello imaginados no con tres imaginados con veinte reinversiones con cincuenta con cien es una locura lo que se gana con cuatro reinversiones la primera de cuatro mil y con dos de la segunda aconsejamos ¿vale? las subcuentas no reinvertirlas más de dos veces la clave es hacer crecer a la primera el máximo número de veces con este amarillo la segunda vez mira pues inviertes siete mil y tendrías treinta y nueve mil un quinientos sesenta y un por ciento neto de nuestra propia inversión y aquí un trescientos treinta y dos ¿cómo se transmite? ¿cómo se transmite? con el timeline la primera inversión ciento treinta días en ciento treinta días ya has recuperado los cuatro mil ¿vale? los primeros cuatro mil los has recuperado y tienes mil mil doscientos cincuenta lo vuelves a reinvertir en a los doscientos cincuenta eh días setecientos cincuenta a los doscientos noventa y cuatro días seis mil a los cuatrocientos sesenta y seis días once mil a los quinientos días eh cuatro mil quinientos ya ya llevas veintitrés mil doscientos cincuenta si tú haces una reinversión eh a los quinientos días ¿vale? o en tu quinto en tu uno, dos, tres, cuatro en tu quinto ciclo tendrías treinta y nueve mil o sea tú decides si tener un trescientos cincuenta o un quinientos sesenta y uno pero es que esto es un ejemplo es que este quinientos sesenta y uno se puede ir a ochocientos a mil por ciento a dos mil a diez mil a cien mil a cien mil por ciento porque cuanto más reinviertas más grande lo haces este es el mejor el mejor escenario un uno por ciento ¿qué pasa? fijaos en esto ¿eh? en los acordaros que es quinientos días y seiscientos días ¿vale? dieciséis meses y diecinueve meses seiscientos días son diecinueve meses ¿qué pasa si pones cero coma cinco? que se alarga el chicle se alarga el monto sigue igual lo que ganas trescientos seiscientos o quinientos o quinientos sesenta y un por ciento pero los días se alargan mil o mil doscientos entonces yo os hago una pregunta hacerlas a vosotras mismos y cerrar los ojos ¿qué queréis ganar dinero? ¿rápido o lento? si queréis ganar dinero lento que bueno más que hiciese cualquier negocio ganar un quinientos sesenta y un por ciento sin hacer nada en en mil doscientos días en el primer escenario miradlo así ¿sabes? pero si vosotros queréis acortar ese proceso tenéis que meterle subcuentas las que vosotros queráis o mejor aún referidos porque tanto referidos como de vuestra propia inversión vais a llegar antes a vuestro quinientos sesenta y un por ciento entonces esa es importante destacar Cristian que en la subcuenta también es influyente porque la subcuenta es la que te aporta la indicación directa te aporta el veinte por ciento del residual de lo que está cobrando ella y también el tres por ciento de cada uno de los retiros que es lo que vemos como dos coma cinco cincuenta cuarenta diez respectivamente entonces por ejemplo si en ese mismo ejemplo le bajas a tres mil a la primera por ejemplo tres mil y la colocas en dos mil las secundarias dos mil la secundaria ¿qué hacemos? aceleramos el proceso déjalo a un uno por ciento por favor aceleramos el proceso y la ganancia entonces tú inviertes nueve y estás sacando treinta y seis mil dólares ¿en cuánto tiempo? hay contrato hay compañías X que te te congelan por mil días y bien aquí estamos hablando de que en quinientos días ya tienes un doscientos y pico por ciento de utilidad entonces este cuadro muy bien ocupado inteligentemente como dice Cristian puedes hacer tu inversión propia pero piensa que cualquier directo que tú traigas va a ser el mismo efecto contigo va a provocar un efecto acelerador pero lo cual se convierte también en un residual porque esto no tú lo vas a estar ganando diariamente solamente te tienes que encargar de renovar cuando te te corresponde renovar cuando ya caducaste tu doscientos cincuenta por ciento y por qué es importante mientras más directos tengas por ejemplo esta misma fórmula si le hiciéramos en vez de tres cuentas le hiciéramos con seis cuentas ¿qué pasaría? el poder de aceleración que le darían las sub cuentas a la primera cuenta reduciría en más de un veinticinco por ciento el resto del proceso entonces esta tabla te da mucho para jugar simplemente es a ver ¿qué es lo que yo tengo? dispongo de diez mil dólares ok tres dos 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 me da nueve mil ok a ver voy a hacer un esfuerzo extra voy a ponerme cinco cuentas cinco cuentas siempre directas de la primera si quieres tratar de engañar al sistema y firmarte tú firmarte otro no te va a salir el resultado no te va a salir la única forma que te salga es que tú te firmes directamente las sub cuentas y lleves la administración de tu propio negocio como lo está mostrando en el ejemplo aquí Cristian entonces los datos a cambiar en este momento son la principal sub cuenta y porcentaje y vamos a hablar con César para ver si podemos donde dice sub cuentas tres si ese número lo podemos poner variable para entender si quisiéramos poner a ver ¿qué pasa si pongo seis cuentas de dos mil? veamos en cuánto se nos reducirían los tiempos entonces este es un desafío que bueno César no 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 le he comentado aún de hecho se está enterando ahora por la prensa de que efectivamente dé la opción porque pasa muchas veces que nos pasaba que la gente ponía una cuenta y se firmaba seis cuentas ocho cuentas de él pero tú dirás pero esto lo único que va a hacer es descompensar el contrato no absolutamente no porque fíjate la cantidad de veces que tuviste que reinvertir tres mil dólares lo reinvertiste cuatro veces o sea doce mil dólares y dos mil dólares lo reinvertiste seis veces siempre le aportaste liquidez al contrato pero siempre el contrato te dio un beneficio entonces si piensan que esto va a desestabilizar el contrato seríamos los primeros en no darle esta fórmula mágica y literal digo que es mágica porque es extraordinario porque vas a hacer que tu dinero trabaje en un contrato que es realmente muy muy sostenible en todo sentido así que esa parte de Cristian para que la puedas reforzar es importante que lo que veáis que estos 300 se quedan del 40% retenido ¿verdad? que os he explicado el 50% lo que veáis 40% se retiene en el contrato sigue en 300 200 600 400 o sea aquí no termina en 36 mil no termina sigue continuando sigue en 15 mil 15 mil o sea vosotros os han dado 36 mil pero dentro sigue rindiendo los 15 mil más los 3 mil o sea los 3 mil los 2 mil 3 mil 2 mil 3 mil más esto que se queda aquí sigue en el contrato entonces es una sostenibilidad brutal porque estamos inyectando todo el rato el contrato sea eso le ponemos productos como tenemos ya y vamos a tener más a posteriori que le inyecten liquidez tenemos negocio para muchos muchos años y con el capital inicio asegurado y sabiendo que nadie ninguna empresa se puede ir con el CEO nadie se puede ir con nuestro dinero y nada porque está en la bloche y otro ejemplo que quería poner para que veáis que tenéis que poner la primera cuenta con más con más cantidad por ejemplo este mismo ejemplo mira fijaos aquí ¿no? 267 y 400 ¿qué pasa? si mirar mirar como baja ¿verdad? 3.400 ¿qué pasa si pongo las de abajo más? sigue bajando entonces la clave es que la primera tenga más por ejemplo sea la más poderosa la primera 40.000 y las y las de abajo 1.000 con este ejemplo de 40.000 y 3 solo de abajo 1.000 mira Esteban que locura un 803% de rentabilidad y mira lo que va el contrato todo el rato para repetir 40.000 10.000 80.000 2.000 120.000 160.000 ni cabe bueno aquí ni cabe ese error se llevaría a esta persona 345.000 dólares y el 435.000 ¿verdad? Error por el tiempo porque tienes una una dimensión de 40.000 a 1 la cual la dimensión es muy grande entonces la primera reinversión si te la da la de 185.250 pero que tampoco hace falta que venga aquí si viene aquí arriba o sea ganarías 345.000 correcto es un ejemplo entonces es para jugar para la gente que se ha puesto hasta tercer nivel en profundidad está tirando su dinero o sea literalmente entonces en otros contratos la gente se baja hasta cuarta línea en profundidad para intentar llevárselo todo y robar a las personas que están dentro 15 niveles no aquí como te bajes de 2 la has cagado por completo entonces es totalmente equitativo poderoso y rentable es que es brutal por ejemplo con un ejemplo de 2.000 a ver 1.000 abajo 500 2.500 venga es un 445 si ponemos aquí 1.500 2.50 fijaos 1.500 y 2.50 una inversión de 2.000 es un 625% neto de rentabilidad entonces bueno esto es un poquito resumido aquí es el 2.5 el 50% el 40% el 10% la reinversión esto es un video para que lo comprendáis para que lo comprendáis mejor no voy a explicarlo ahora para no dar más información voy a dejar de compartir Jesús hace una pregunta y dice eso el reloj el reloj cumple una sola función a ti te pagan igual aunque el reloj esté en cero el reloj lo único que quiere decir es que tienes 24 horas para hacer un nuevo retiro significa que si llegas a cero puedes retirar pero si estás en 16 18 o 3 horas significa que te faltan todavía 3 horas para hacer el siguiente retiro para eso es el reloj no para otra cosa entonces bueno yo quiero saber del 1 al 10 cuánto os ha gustado el Excel siendo honestos y sinceros hay muchas horas la de Silvia no cuenta que es el comparativo el 11 y a mi 10 que es trampa 10 espectro no cuenta porque no es objetiva Silvia tú ya estás enamorada igual que todos los que hemos entrado igual que yo igual que Esteban mi opinión tampoco cuenta pero más más incluso más porque os voy a decir yo estaba en contra de que se pero la opositora número 1 lo sabe lo sabe más que nada pues lo que ha dicho Esteban Ricardo que es muy importante nuestro director de expansión que no desestabiliza el contrato de que como habéis visto las fórmulas que ha hecho César con este Excel es espectacular estamos viendo que ya no es que metas mucho dinero en profundidad sino que hagas la estrategia de que arriba le pongas el monto suficiente y hagas que las otras aceleren tu tiempo tu tiempo y al mismo estás retroalimentándote pero sin tener que bajar a altos niveles por eso que es muy importante que no nos tenemos de cabeza ahora hacer un montón de cuentas sino que veáis bien el Excel que lo entendáis que vosotros compartáis el Excel con la persona que tiene que meter digamos bueno todos todos nos interesa igual hacer las estrategias o a la gente que mueve mucho capital que no quiere pues meter mucha gente porque no todos tampoco lo necesitamos yo tengo un gran equipo de gente que está trabajando y yo ya estoy ganando muy bien pero sí que es cierto de que bueno cualquier persona lo puede hacer el Excel haz tu monto pon ahí tu capital y vas a ver antes de hacer la inversión cómo le puedes sacar mejor el jugo así que nada enhorabuena me quito el sombrero cada vez más enamorada como dice Cristian de lo espectacular de la transparencia de la sostenibilidad de este gran negocio y lo que se viene y lo que se viene porque no paramos don't stop todo el tiempo se está reinventando aún más cosas y bueno está trabajando el equipo a full enhorabuena a todos los invitamos para el Zoom de esta noche para los que sean de Latinoamérica vamos a hacer una explicación nuevamente vamos a hacerle la pequeña corrección de mayor cantidad de cuentas para el que quiera jugar un poquito con esos números y estaríamos entregando esta llave maestra de reclutamiento única en el mercado quizás otros la van a querer copiar pero está toda bloqueada así que nuestro artista César ha hecho algo solo para Benevex para que tengas los beneficios correspondientes así que muchísimas gracias Silvia muchísimas gracias Cristian y los vamos a dejar con un extraordinario video de cierre así que Silvia para que te pueda despedir y Cristian y les dejo un pedazo de video para despedir esta gran noche solo quiero decir acción masiva no posterguéis no procrastinéis ser los primeros como somos y ir con todas que tenéis todo el apoyo para mis invitados para los invitados de nuestros invitados y amigos de nuestros amigos os cogeremos de la mano y aprovechar que estamos en los inicios en las inversiones siempre hay que ser los primeros y en proyectos de estos siempre hay que ser los primeros y vosotros lo sois os van a decir que suerte tenéis acordaros de esto muchas gracias a todos os dejamos el video let's go to the top con Benevex con Social vamos a rodearnos de gigantes rodeate de gigantes espirituales no de nanos mentales date cuenta querido los chismosos y haters siempre serán más atractivos y supuestamente interesantes viven una rebeldía sin propósito y una postura de hipocresía pero hoy decide acercarte a gente que una a más gente el mundo dice divide y vencerás pero Dios dice une y te multiplicaré date cuenta a los individualistas siempre los aplasta una multitud que viene en su contra hay gente tan buena para los pretextos que jamás van a ser buenos para el éxito esos irresponsables que no suelen aceptar las consecuencias de sus actos y que todo siempre sucede fuera de sus manos tiran culpas y fabrican argumentos justificando su propia ruina la neta cuando decides quedarte durmiendo salir de fiesta siempre ver tele todo el día vives consumiendo selles que tienen la acción que le falta a tu vida sueñas con tu fin de semana dices mañana y te quejas de todo y no lo das todo y siempre crees que eres mejor que otros pero tus hechos dicen lo contrario yo solo te pido que no te quejes cuando la miseria toque a tu puerta y haga raíces en tu vida si no sabes la diferencia entre besos y veces porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro es tiempo de cambiar quien quiere ser como ayer vivir en crecimiento si eres de los que dice bueno se me va a amar que me ame como soy no querido si eres grosero fatal mentiroso no te bañas todos los días no te perfumas no te cepillas la boca no trabajas y parece que te acaban de sacar de la ropa sucia eres un mamón un asado prepotente mentiroso y les bajas la luna y las estrellas pero no le puedes bajar a las cervezas no muestras interés en progresar bebes y fumas como no como si no hubieran mañana no es detallista no tienes un plan una pasión querido no esperes que nadie te quiera tal y como eres carajo antes de querer cambiar de coche cambia de hábitos antes de querer cambiar el mundo cambia tu cuarto no te das cuenta que hay gente que consume toda su identidad alrededor de sus malos hábitos y suelen decir así soy y siempre seré así el problema con ellos es que si les quitas esos hábitos ya no saben quiénes son sin duda hay personas que solamente por costumbre son carajo ya cambió el clima ya cambió la tecnología el mundo todos los días cambia todo ya cambió y tú para cuándo mejor deja la costumbre merecer y desaprende elévate date cuenta que en ti hay un gigante pero primero debes de despedir al enano que lo controla a mí a mí podrán quebrarme una pierna un brazo una costilla mi voluntad mis sueños pero jamás podrán quebrarme el espíritu y cuando te digo jamás el tiempo se detiene y pierde por completo su valor un día hace muchos años en una de las peores crisis de mi vida recuerdo haber visto mi reflejo en un charco y me di cuenta que los golpes de la vida habían modificado el molde original de fábrica ahí mismo recordé que todos estamos hechos para las alturas pero a veces nos quedamos escuchando a los que se arrastran y todo por la pena de que no nos llamen locos ahí ahí comprendí que lo único hombre somos nosotros y que a veces el momento indicado llega cuando ya no estamos aprendí que para ser un gigante primero debía de doblar mis rodillas y entregarle mi vida que sí es el gigante del cosmos él tomó lo roto y lo desgarrado lo pulió y lo puso en el fuego y en el desierto me hizo capitán en la tormenta curó mis heridas y peinó mis alas y me mató a matar gigantes y hacer temblar el mal con su armadura acepto por supuesto que acepto que tuve miedo pero jamás me mantuve asustado he peleado con los judas pero querido recuerda que ellos solitos se ahorcan yo siempre estoy ardiendo mi pasión no es una emoción no es un acto de actuación es una reacción de alto voltaje espiritual es la química y la mística de mi alma es una reacción involuntaria que rompe por completo con mi voluntad y la voluntad no se rige por la temperatura del corazón sino por la fortaleza del espíritu humano cada día somos más los que escuchamos sonar la trompeta y gritamos M aquí listo para la batalla victoriosos en un mundo que ya perdió pero tú rodeate de gigantes espirituales cuando pienses en tus sueños y la duda del autosabotaje comiencen a menar tu vista aplasta la incertidumbre con las promesas de Dios hoy te digo que te aferres aférrate aférrate pero con acento aférrate a la vida y a la fe mañana el sol va a salir con fulgor y con esplendor o es posible que salga detrás de una nube o detrás de la lluvia pero el que va a salir va a salir cuando encuentras a Dios la búsqueda pero la travesía comienza tu discapacidad emocional se quita con capacidad espiritual por eso rodéate de citantes espirituales buenas noches saludos a todos